A raíz de la inspección que en días pasados realizara la Coordinación Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios COFEPRIS en solidaridad a la denominada Campaña Internacional de Medicina Celular, dicha campaña dejó de funcionar y ha abandonado el local en el que se establecía. Luis Félix Montes Casanova, titular de la COFEPRIS, expresó que la revisión en la que se decomisaron medicamentos de dudosa procedencia sin ninguna información científica y en la que se colocaron sellos en el inmueble en que se ubicaba, finalmente la campaña pseudo-médica dejó de brindar servicio. Los últimos resultados de dicho caso, indicó Montes Casanova, fueron el decomiso e incineración de 10 tambos de medicamentos de dudosa procedencia y la clausura del local. Nosotros hicimos ya las aplicaciones pertinentes, los aseguramientos de los productos que no estaban registrados en la COFEPRIS y el día del viernes aseguró y se destruyó 10 tambos de medicamentos de estos que decían que eran medicamentos y ellos han seguido el procedimiento ahorita ante Chetumal y ante México para la autorización de esos productos. Por lo pronto hoy podrían tener que prescribirse a través de recetas o recetarios, como son médicos generales autorizados, legales, pues a través de recetarios prescribir una incena de patente y adecuar cada que vaya a dar de alta a los conductores en forma como debería de ser. Cabe señalar que en Solidaridad es el único lugar donde se le ha puesto atención a dicha situación, ya que la mencionada campaña internacional de medicina celular está funcionando en varios estados del país sin que la autoridad proceda a revisar su funcionamiento. Informo por la Notivisión, José María Tinoco.